Desamparados fue el escenario de una supuesta agresión de un funcionario o un exregidor. Al parecer la situación ocurrió en medio de una discusión presupuestaria. El que tiene una dedicación exclusiva ilegal, el que tiene una dedicación exclusiva ilegal... ¡Se quedó sin brete! ¡Se quedó sin brete! ¡Se quedó sin brete! Este fue el conflicto que se dio a finales de la semana anterior en la municipalidad de Desamparados. ¿A quién es la que deciden soy yo? No se me parará, ¿sí? ¿Quién le dijo que no? ¡Gracias, Jonathan! El señor este se mete, como que me empuja, me toca, me dice que me aparte, me dice algunas cosas. Usted puede ver en el video que incluso hay dos personas delante mío, que una es la asistente de fracción y otros son otros compañeros del Consejo Municipal. Para mí la cuestión ya había terminado ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Y es parte de la discusión, del debate. Al señor se lo llevan, llega el ciudadano, ex regidor y ex candidato alcalde y le dice algunos cuestionamientos a esa persona de apellido Aguilar y el señor se vuelve y le pega el golpe. Por medio de este comunicado, el gobierno local señaló que no pueden dar mayores detalles porque el caso pasó a un proceso judicial, pero lamentó las acciones. Lo cierto del caso es que el aparente golpe puede traer consecuencias para el asistente de la alcaldesa que lo propinó. El agredido es un ex regidor de apellido Núñez. Puede acabar tres tipos de sanciones. La primera de ellas es una sanción penal por el delito de lesiones. Este delito de resultado va a depender de las afectaciones que tenga la persona que ha sido víctima de él. El delito de lesiones se clasifica en tres. Tenemos las lesiones leves con un año de prisión como máximo, cuando la incapacidad excede de cinco días, pero no sobrepasa lo que es un mes. Y es una incapacidad de carácter temporal. También tenemos lesiones graves que también van a tener lo que es una sanción de prisión de hasta seis años. Cuando sí excede de un mes o bien hay un debilitamiento en alguna de las partes de esa persona. Aunque el calor de los debates políticos muchas veces sube más de lo esperado, lo recomendable es controlar emociones. La violencia no se justifica con más violencia. Justamente ¿por qué? Porque va a provocar más violencia. Aquí suceden varias cosas. Muchas personas podrán pensar que aunque no están de acuerdo en el uso de la violencia, que esta persona se justifica porque se está defendiendo de una provocación. Y esto no es solamente eso. Es una persona que está demostrando que no puede controlar su enojo, no puede controlar sus emociones. El concejal Chavarría afirmó que muchas veces funcionarios no denuncian irregularidades por temor a represalias. Gustavo Castro... ¡Gracias! 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 Gracias.